Un trabajo de mucha dedicación. ¿Qué es lo que piensas? Pasión es el Caribe. Y esfuerzo. La fórmula más famosa de la física. Hecho en casa. Colección 22. ¿Puedes ser agradable? ¿Puedes respetar a una mujer? Tú llegas espontáneo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Te estás divirtiendo? Es una revolución. Todo era paz y amor, hermano. Viernes, 8 de la noche. 20 años de nuestras mejores producciones. 20 años de nuestra vida.